Hola a todos de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz, continuamos con este curso de PLSQL El día de hoy vamos a ver las funciones Las funciones, más que nada, empezamos explicando que es la misma estructura que el bloque anónimo Recordamos que el bloque anónimo está conformado por cuatro palabras reservadas, que es el de clear El begin La exception Y para finalizar el end Acordamos que aquí entre el de clear y el begin van nuestras variables Entre el begin y la exception va nuestra lógica de programación Y entre la exception y el end va el manejo de errores Este es el bloque anónimo Esta estructura que habíamos visto como bloque anónimo A partir de este momento vamos a empezar a utilizarla para crear nuestras funciones ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a reemplazar del bloque anónimo va a ser el de clear El de clear como tal en este momento ya no lo vamos a ocupar Y entonces si se pueden dar cuenta en la parte de arriba Aquí tengo el end que en esta parte de aquí va nuestro manejo de errores Porque aquí tengo la exception Que es este pedazo de aquí Este pedazo de aquí de control de manejo de errores Es esta parte de aquí Aquí tengo el begin Y la exception Y la exception Que recordemos que aquí adentro iría a la lógica Lógica de programación Y bueno este begin es este de aquí Y ahora si se dan cuenta nos daría falta lo que es la parte del de clear y el begin Que aquí está el begin pero ya no tengo un de clear como tal Lo que tengo es un create o replace Función En el nombre de la función más sus parámetros Si es en entrada o de salida Y return Tipo y el es O sea toda esta parte de aquí arriba Viene a reemplazar el de clear Pero prácticamente la misma estructura del bloque anónimo Es la misma que vamos a utilizar para crear funciones Y entonces arriba del begin Y entre el is En esta parte de aquí iría la declaración De variables Que es lo mismo que hacemos en esta parte de aquí Pues vamos a estudiar a fondo Pero igual esto también se los comento para que no piensen que es muy complicado Crear funciones Bien pues el create o replace Este sirve para si nuestra función ya hay una existencia De la misma función y lo que queremos es actualizar el código Por eso es crea o reemplaza la función tal tal O también podríamos Para cuando es la primera vez que vamos a crear una función Podríamos nada más hacer create function Pero igual si es la primera vez que vamos a crear la función Pues no importa que le pongamos create o replace function Bien después de ahí seguiría el nombre Por ejemplo vamos a ponerle Vamos a reemplazar aquí Vamos a ponerle nombre función Nombre función Este sería el nombre de nuestra función Si se dan cuenta Este de aquí Es obligatorio ponerle aquí el nombre Pero aquí al finalizar Es ponerle el nombre Es opcional O sea no necesariamente después del end Podríamos tenemos que ponerle el nombre Esto puede quedar así Después de esto Pues si se dan cuenta En esta parte de aquí Tenemos los parámetros Por ejemplo podría ser así Parámetro 1 Y el tipo de dato que va a ser Por ejemplo aquí es el nombre de función Va a recibir un parámetro De tipo numérico Y aparte podríamos indicarle Que sería un parámetro de entrada O un parámetro de salida Igual lo pueden dejar así O igual podrían poner los dos Este es obligatorio Después de esto va el return Y el tipo por ejemplo Si nuestra función nos va a calcular Cuántos letras tiene una palabra Pues entonces va a regresar un número Y por lo cual tenemos que poner así Number O si va a regresar una palabra Pues va a ser un par O si va a regresar un boolean Pues vamos a poner Lo usual es que sea un número Y en la declaración de variables Vamos a manejar variables internas Por ejemplo No sé que se me ocurre Un dato Vamos a poner un número Vamos a ponerle número Es igual a número Y vamos a decirle que es igual a 10 Imaginémonos que lo vamos a utilizar Dentro de la lógica Aquí hay una declaración de una variable Igual esta variable Podrían ser 10, 15, 20 variables Pero eso acuérdense Que va dentro de Va dentro de un rango De entre el is y el begin Siempre es entre el is y el begin Va en la declaración de las variables Aquí por ejemplo En este pedazo de código de ejemplo Nos está diciendo Que tiene declarada El resultado El resultado va a ser el tipo number Por ejemplo en este caso Porque el resultado Lo vamos a utilizar Ahorita vamos para allá Pero acuérdense Siempre hay que declarar Variables que se van a utilizar Dentro del código Y la variable del resultado Que se va a regresar Que como ya habíamos hablado Va a ser numérico Si nosotros regresamos Una palabra Y ya tenemos aquí Como number Genera error Bien Pues abajo Entre el begin Y el exception Va la lógica de programación Y por ejemplo Si nosotros estamos acá arriba Aceptando un número Vamos a decir Que este parámetro Uno Por ejemplo Lo podemos decir así Aquí tengo declarada El resultado Y entonces Resultado va a ser Igual A Vamos a borrar Todas estas variables Que puse más Y acá tengo otra variable Que se llama número Que vale 10 Más El parámetro de entrada Entonces igual a resultado Y el resultado Le doy un return Este es el Cuando ustedes vean Un bloque Que creen una función Y dice Bueno En específico lo digo así Siempre las funciones Estos bloques Que son funciones Llevan return Y de este return La variable que vayamos a regresar Que en este caso Result Tiene que ser del mismo tipo Que el ratón Que es numérico Entonces numérico Numérico Y entonces regresamos Número Y ya Eso sería todo Aquí en el manejo De excepciones Podríamos poner Este exception When Others When others Then Y vamos a ponerle aquí El return 0 Por ejemplo Quitar este Y ponemos este Y ya sabemos Que siempre que salga 0 Algo falló La excepción Acuérdense Esto Esto iría así Estaría interesante Que más adelante Hiciéramos un par de videos Sobre Puras excepciones Pues vamos a ver El ejemplo Y en el ejemplo Tengo Igual aquí Yo tengo una función Vuelvo a repasar Creator replace Función De nombre Fn Obtener salario Va a recibir Un parámetro De tipo Number Y va a regresar Un número Como Variables Declaradas Tengo una Que se llama Variable Y es de tipo Número Entonces le hago Un select Máximo Salario Máximo Más Impuesto Que es el parámetro De entrada A la variable Aquí la voy a Voy a inyectar Esta variable Con El resultado De lo que salga De la consulta De la tabla Jobs Y al final Return Hago un return De la Variable Variable Que trae Inyectado El dato Y entonces Vamos a ver El resultado De lo contrario Si esto falla No encuentro Información Por ejemplo Aquí el error Que nos votaría El select Inton Sería el No data Found Y entonces Si existe un error Va a regresar Cero Esto lo ejecutamos Se dan cuenta Aquí En mi catálogo Ya tengo Dentro de la Carpeta Funciones Esta que se llama Obtener salario Que es esto Le damos clic derecho La editamos Y bueno Aquí ya Nos aparece El código compilado Igual lo podemos Testear Le hacemos un test Clic derecho A test Aquí nos aparece Aquí nos aparece El código Para testearlo Si queremos utilizarlo Pero si no lo creo Aquí aparece la salida Estáticas o estadísticas Bueno Entonces aquí me regreso La primera pestaña Test script Le doy Aquí nos va a aparecer El resultado Y en impuesto Vamos a imaginarnos Que a lo que saque De salario máximo Vamos a aumentarle 120 Y lo ejecutamos Y ya nos aparece El resultado Que nos arroja Esta función Y la podemos cambiar Por ejemplo Nada más le vamos a decir Que es 10 Ya nos dimos cuenta Que nuestro salario Máximo es de 40 mil Vamos a ponerle 40 mil Por ejemplo Nos tiene que aparecer El doble Bien pues hasta aquí Dejamos el video De esta semana Y pues nos vemos En la que sigue Les invito a que se suscriban Y a que me sigan En mis redes sociales Y que le den like Al video Espero que les haya servido La información Nos vemos